Cuando han venido aquí, aquí con la URME, a hacer una petición de algún aparato, se está cumpliendo en el programa de Dando y Dando al 100% de lo que ustedes piden. Gracias a la confianza que genera la administración del alcalde de Cidro López, hay gente que se acerca a nosotros a ayudarnos a cumplir estas metas. No quiero que se les olvide, son recursos de ustedes. No los aparece el gobernador, ni el alcalde, ni el presidente de la República. Son recursos nada más bien administrados, recursos que se reciben, recursos que yo doy, que ustedes dan, que todos damos, que se llaman nuestros impuestos. Aquí hay una persona que se llama Isidro López, que los ha sabido administrar para que ustedes los tengan. Bueno, primero que nada queremos agradecerles que hayan venido hoy. Quiero que sepan que esta es una entrega muy especial, porque a pesar de que se cierra el año y que se empiezan a complicar las cosas todavía más con el dinero, el equipo DIF nos dimos a la tarea de estirar todavía mucho más los tiempos, aún sin tener los recursos propios para poder cumplir con todas las peticiones de aparatos ortopédicos como dijo la señora Lourdes. Y lo logramos gracias a la confianza de muchos empresarios que vinieron, le metieron dinero y que dijeron queremos apoyar a quien le falte una silla de ruedas. Eso no quiere decir que DIF Saltillo pare, nosotros seguimos recibiendo gente y no le brincamos hasta el año que entra. Si ustedes tienen un amigo, un familiar, algún conocido que realmente lo necesite, háganoslo saber y nosotros trabajamos para que se siga cumpliendo. Él ha podido con la finalidad de hacer que Saltillo salga adelante y tenga un cambio. Si ha podido con Saltillo, estamos seguros que podrá con una nueva visión que tiene de cambio que se ha empezado a surgir de aquí, de la capital hacia el interior del Estado.